¿Qué es lo que está pasando, Pachá? El Pachá suspendido a Jen Quesada, ahí mi madre, que bochinche. Ay, Dios mío, Pachá, llévalo el paso esto, Pachá. Yo creo, te voy a decir sinceramente, soy amiga, soy amiga tuya. Y soy amiga, no amiga de Robertico, yo soy más amiga de... Yo soy más amiga del Pachá. Y soy solidaria porque él es un amigo solidario. Pero vamos a llevar esto al paso. Y yo creo que hay que resolver este problema entre Robertico. Por eso le pido a mi amigo el Pachá, así como yo resolví el problema, que me permita a mí, atención cachicha.com, Pachá, necesito que me permitas a mí, así como solucionamos el conflicto de Santiago contigo y con Abel, solucionar este problema entre tú y Robertico. Ustedes son dos personas del país, somos amigos todos, tú viste crecer a Robertico, yo lo he visto crecer a todos, y tú eres un hombre bueno. El que no conoce al Pachá, te ven, ni que ese, ni que haciendo bulle, es la persona más buena que hay como persona y como amigo, solidario. Y por eso usted ve que yo soy amiga, como le dicen, de ese loco, porque es buena gente y escucha. Yo quiero pedirte eso, Pachá, que vamos a resolver ese problema entre Robertico y tú. Porque no puede ser ese problema. El problema que tienes ahora con esa señora, que ella permitió, permitió eso. Porque cuando a mí no me gusta una vaina, todo el mundo sabe que le doy su trompa ahí mismo, su galletón. Y vamos a presentar el video, así que yo te espero, Pachá, que lo pienses. Y esas muchachas, esas muchachas son tus fieles a ti. Jen Quesada y Yocasta, son dos personas muy fieles a ti. Vamos a resolver este problema entre Robertico y don Roberto Salcedo contigo, porque no podemos estar en este show, en este dilema. Eso lo creo yo. Y más controversia, tú no necesitas más por ahora. Por ahora más tú no necesitas eso. Aquí dice, señores, que el Pachá, el Pachá yo lo amo y lo adoro con mi corazón, porque lo conozco bien. Yo conozco al Pachá, de verdad que se lo digo. Pachá es una persona como yo, que ha tenido que romper esquema, romperlo todo, porque tuvo que marcharse de su país, porque aquí no lo valorizaron al Pachá. Y Pachá es una persona, señores, que con todo su loquera, que vos seas todo el día, que tiene que decir yo cuánto viaje, que saca de su bolsillo, es una persona buena y amiga y solidaria. Y vuelvo y repito, el Pachá es una persona como yo. Por eso me siento tan representada con él cuando hace todas sus vainas, porque nosotros hemos tenido que sacar de abajo para estar donde estamos. Porque nadie creía en nosotros, ni tu familia alguna vez se cree en ti. Y tiene que joseársela y tuvo que largarse del país para que después de allá, aquí lo valorizaran y le diera una oportunidad. Y se la ha dado, pero necesitamos que el Pachá se tranquilice, tranquilice a ese hermano que lo queremos de verdad y de corazón. El Pachá suspende a las comunicadoras, Yocasta Díez y Enquesada, por alta traición al presentarse en el programa de más Roberto. Yo ayer cuando estuve, que la vi allá, a mí me quedó eso como en el subconsciente cuando la vi. Quería hablar del tema con Robertico, pero con la vi a ella, mejor me quedé tranquila, porque eso hay que resolverlo. No podemos seguir batiendo eso, porque vi al Pachá en una forma muy fea, muy fea, nunca lo había visto así, desesperado, porque se sentía traicionado y que lo iban a sacar. Que vale por tres, va a ser introducido un espacio que se está presentando, pégate y gana con el Pachá. Y se dice que don Roberto hizo un viaje, que ellos hicieron un viaje, ofreciéndolo gratuitamente. Dice aquí, el controversial comunicador, Freddy Martínez, calificó de falsante y de malagradecida a la comunicadora de Gana, Yocasta Díaz, presentadora del programa de Sabatino, pégate y gana con el Pachá, por su presentación en el programa de más Roberto. La esterial presentadora, junto con la animadora, Jen Quesada, se presentaron en un segmento del programa de más Roberto, lo que molestó mucho al Pachá. El que no agradece, debe de revisarse. Siempre he dicho que mis enemigos están al lado mío, Jesucristo sabía que lo habían de hacer como Judas. Fue una alta traición de parte de ella. Siempre he considerado a Yocasta como mi hermana. Jamás pensé que me iba a hacer lo que hizo en un momento crítico del programa Pégate y gana con el Pachá. Siento que ella, la presentadora, eso siento de ella, de la presentadora. Yo hice una denuncia en mi programa, en contra de Robertico, y ella estaba al lado mío y sabía que eso se iba a presentar en más Roberto. Ella sabe que Robertico y sus padres nos quieren sacar del aire de New York, conoce toda la problemática de esa situación con nuestro programa y se presenta animando el programa de Robertico. Eso no tiene madre. Fueron las palabras del Pachá en el portal digital al día TV+. Yocasta comenzó como la nueva cara del programa Sabatino de Pégate y gana en el Pachá, que se presenta todos los sábados a las 12. Otra controversia. Y mi mamá. ¿La presión, la presión? Yo entiendo que no era momento para ella. Yo cuando la vi a las dos, me puse... Yo no, yo puedo presentarme donde quiera porque yo no trabajo con el Pachá. Yo soy amiga personal y de verdad del Pachá. Yo me puedo presentar donde quiera. Pero debieron, por lo menos por ese día, no participar por la controversia que habían que se fueron a presentar otros. Digo yo, pero yo creo que ellas no lo hicieron de mala fe, porque son dos muchachas buenas, Jen Quesada y Yocasta Díaz son dos buenas muchachas, amigas del Pachá. Quizás ellas no pensaron en el momento que eso iba a traer... Afán de figurel, ¿tú crees? Billeto, ¿tú crees que le paguen ahí? No creo que le paguen. No creo. No creo que fue por dinero, no. Yo no creo eso. No, no, no. Robertico no camina, no sé si no camina, porque nunca he hecho contrato con él. Pero yo sé que no fue por cuarto. No es el Pachá que está regado, Federico. ¿Es Federico que está regado? Ah, sí, es Federico que está regado. Federico, suelta el Pachá para que se tranquilice.